Unos 400 empleos estuvieron disponibles para quienes buscaban uno en la segunda feria laboral de Valdivia, pero la primera realizada por la Municipalidad en conjunto con el Servicio de Capacitación y Empleo CENSE, que se realizó el 28 de junio en el Centro de Ferias Parque Zaval. Es una alianza estratégica, nosotros vamos a hacer el seguimiento de cada una de las contrataciones y poder definir con eso la prioridad de poder decir esto viene nuevamente el próximo mes, se hace cierto cada tres meses, se hace cierto dos o tres veces al año. Ese timing lo vamos a hacer según el resultado obtenido acá. La feria laboral fue un espacio gratuito donde empresas y desempleados pudieron confluir en aras del cumplimiento de sus propósitos particulares, entregar trabajo en el caso de la empresa y conseguir uno en el caso de las personas. Uno busca más trabajo, uno puede tener más oportunidades de empleo y poder optar a otros beneficios. Porque hay tanta cesantía que nos damos abasto ya, así que estamos probando suerte ahora, vamos a ver cómo nos va. La feria, que en un principio se realizaría desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, debió extender su plazo de duración hasta pasadas las 17 horas. Esto debido a la gran convocatoria del evento que no solo contó con cupos laborales, sino también con posibilidades para participar de las diversas capacitaciones entregadas por CENSE. La gente está muy interesada en capacitarse, en especial la gente cesante y que han postulado a través del programa Trabajador Activo. Miles fueron las personas que visitaron los más de 30 stands que ofrecieron trabajos en diversas áreas y puestos. Fue así como los participantes vivieron esta experiencia. Yo soy egresado técnico en construcción y ya próximo a constructor civil ahora, y buscando trabajo por esa área o la colección de construcción, que está un poco difícil, pero por ahí vamos. Mira, la verdad es que no creo que sea un buen indicador. Yo creo que hay gente que a lo mejor está buscando mejores alternativas. No necesariamente puede ser gente que esté sin trabajo. De esta forma, con ruptura de todas las expectativas de asistencia de participantes, cerró esta Feria del Trabajo, que pareció ser exitosa en convocatoria, aun cuando la gran cantidad de personas resulte ser un indicador de la carencia de puestos de trabajo en nuestra ciudad.